No puedo olvidar cuando nos alejamos Cuando me dijiste que hasta aquí llegamos Necesito tiempo, necesito espacio ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿What? Luego vuelves otra vez a mí diciendo Que sigues amándome y no te entiendo Aún sigue presente en mí ese momento Dije te odio, te amo, lo siento Uh, 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 uh Lo he dicho tantas veces, pero Uh, 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 uh Ahora entiende bien, entiende bien ¿Qué? Yo nunca, nunca, nunca Volveré contigo ¿Qué? Nunca, nunca, nunca Volveré contigo Ve y cuéntale a tus amigos Que ya no hay vuelta atrás Sé que Nunca, 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 nunca Volveré contigo Entiende Nunca Siempre soñaré cuando tú discutías Aunque muchas veces ni razón tenías Aún está en mi mente cuando te decía Tienes que admitirlo, estás en un error Uh, 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 uh Lo he dicho tantas veces, pero Uh, 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 uh Ahora Entiende bien, entiende bien Sé que yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. Sé que nunca, nunca, nunca volveré contigo. Ve y cuéntale a tus amigos que ya no he vuelto atrás. Sé que nunca, 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 nunca no volveré contigo. Yo creí en ti, pero tú me fallaste y yo creí que estarías por siempre. Todavía me llama y actúa como si me amara. No sé cómo decírselo, pero esto ya no da más. Él lo sabe bien. Nosotros nunca volveremos a estar juntos. No. Sé que nunca, nunca, nunca volveré contigo. Ve y cuéntale a tus amigos que ya no hay vuelta atrás. Sé que nunca, 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 nunca volveré contigo. Viviré contigo. Viviré contigo. Ve y cuéntale a tus amigos que ya no hay vuelta atrás. Sé que nunca, 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 nunca volveré contigo. Uh, 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 lo he dicho tantas veces, pero... Uh, 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 ahora entiende bien, entiende bien. Sé que no, nunca, 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 nunca volveré contigo. Sé que nunca, 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 nunca volveré contigo. Ve y cuéntale a tus amigos que ya no hay vuelta atrás. Sé que nunca, 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 nunca volveré contigo.